Señor Pizarro, Jorge y Sebastián, muchísimas gracias. Coni, hasta el próximo domingo. Nos encontramos en siete días más. Que tengan una muy buena semana, buenas noches. Muy bien, gracias por venir. Chao. Con el auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Hemos presentado Estado Nacional. Estamos en la comunidad de Renay con la novena región. Nos acercamos a la vida de la familia Ovalle Toro. Campesinos de nacimiento que han tenido 14 hijos y que a pesar de su esfuerzo no logran cumplir ni siquiera con las mínimas.